Queridos hermanos, nos encontramos aquí reunidos en este trigésimo domingo durante el año para celebrar con fe y esperanza la acción de Jesucristo en nosotros. Todos necesitamos de este encuentro con Él, que con su gracia infinita alivia nuestra vida. Celebramos también la Jornada Mundial por las Misiones. Recordamos a todas esas personas que con su testimonio de vida nos ayudan a renovar nuestro compromiso bautismal de ser apóstoles generosos y alegres del Evangelio. Comenzamos esta celebración cantando. Es tu presencia la que nos va a salvar. Por eso juntos te pedimos ven y danos vida la alegría de tu amor. Es que vos sos, Jesús, Dios vivo, el pan de vida que se nos dio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesús el Señor estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos encontramos una vez más en este Santuario de María Auxiliadora del Rodeo del Medio. Y hoy es también el Día de las Misiones, el Domingo de las Misiones. Por eso en el marco de esta misa queremos pedir por los misioneros y por la obra misionera de la Iglesia. Comencemos nuestra celebración pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Por nuestras faltas de fe. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestras faltas de esperanza. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Por nuestras faltas de amor. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. tierra a los nombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los nombres más. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios, Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios, Padre. Amén, amén, amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, aumentanos la fe, la esperanza y la caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Es importante que escuchemos con atención el mensaje que el Padre hoy nos dirige para poder profundizarlo en nuestra vida. Lectura del libro de Jeremías Así habla el Señor Griten jubilosos por Jacob Palabra de Dios Palabra de Dios Te alabamos, Señor Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Cuando el Señor Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Hasta los mismos paganos decían El Señor hizo por ellos grandes cosas Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Y estamos rebosantes de alegría Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Cambia, Señor, nuestra suerte Como los torrentes del Negev Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones Grandes cosas hizo el Señor por nosotros 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 Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados porque Él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroja esta dignidad si no es llamado por Dios como lo fue a Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a Sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de Aquel que le dijo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos la proclamación del Santo Evangelio. Cantamos el Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Partimeo, un bendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se caleara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, Liámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, Ánimo, levántate, él te llama. El ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Él le respondió, Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos con atención la homilía dominical de Monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza. Queridos hermanos, en la primera lectura escuchábamos al profeta Jeremías. Acostumbrados como estamos a Jeremías, tan vehemente, tan enérgico, con palabras muchas veces dolorosas para su pueblo, hoy nos sorprende con unas expresiones de una gran ternura, porque busca expresar la voluntad de Dios y quiere llamar a las distintas partes de Israel a reencontrarse. Nosotros, tan acostumbrados a grietas, a divisiones y a enfrentamientos, encontramos en estas palabras de Jeremías la invitación a la unidad para que el pueblo unido pueda de verdad hacer la experiencia de caminar en alianza con su Dios. Después, en la Carta a los Hebreos, el autor de la Carta a los Hebreos nos expresa lo que significa el sacerdocio de Cristo, tan distinto a la comprensión de los sacerdocios en la antigüedad, porque Él mismo hizo de su vida la propia ofrenda y, sin ser de una casta sacerdotal, hizo de su entrega a los hombres un verdadero sacrificio por nuestra salvación. En Cristo, entonces, vemos al sacerdote, al altar y a la víctima de una nueva alianza y Él nos enseña también que nuestra existencia está llamada a ser ofrenda, ofrenda de amor, ofrenda en favor de nuestros hermanos. Finalmente, tenemos este Evangelio tan hermoso de Bartimeo, este ciego que está camino a Jerusalén, está en Jericó, que es la última de las ciudades, camino a Jerusalén. Jesús está yendo hacia lo que será su último tiempo antes de la crucifixión, de manera que este encuentro con el ciego de nacimiento, que es Bartimeo, es un encuentro muy significativo. El hombre pide ver y, para los que querían acallarlo, él se sobrepone y busca la forma de que el Señor lo escuche y salga también él a su encuentro. Marginado, al costado del camino, este hombre pide lo más importante, la luz, una luz que le permita ver y ver de verdad, ver como hubiera anhelado toda su vida. Jesús lo sana, Jesús lo promueve en el sentido que lo eleva de condición, de estar postergado, de estar arrinconado en sus dolores y en sus angustias, en sus soledades y en su aislamiento, se convierte a una nueva situación y él, entonces, nos dice el Evangelio que decide seguirlo. Jesús le regala la vista y él lo sigue. Y seguir a Jesús en este contexto de ir hacia Jerusalén será también ver los últimos tiempos de la entrega de Jesús antes de su Pascua. Cuántas oscuridades que nosotros no reconocemos, cuánta ceguera de nuestra parte, cuánta incapacidad de ver lo que Dios nos propone. Quizás tengamos que aprender de Bartimeo y pedirle una y otra vez a Jesús, Señor, haz que vea. En un mundo tan oscurecido, donde las escalas de valores están tan trastocadas, el Señor nos ofrece un camino de seguimiento como luz, como esperanza y como verdad. Hoy celebramos el Domingo de las Misiones. La Iglesia ha sido invitada por Cristo a ser, a existir para evangelizar, para misionar, para testimoniarlo. Por eso, la Iglesia tiene una misión que realizar entre los hombres y es la de anunciar a Jesús. Con palabras sencillas, pero directas al corazón de los hombres. Un Dios que es camino, verdad y vida. Agradecemos a nuestros hermanos y hermanas misioneros y misioneras en esta arquidiócesis de Mendoza. Algunos en congregaciones religiosas, femeninas o masculinas. Otras personas que han venido por un contrato o un tiempo de voluntariado. Todos quieren seguir al Señor, quieren testimoniarlo en nuestra Iglesia mendocina. Y tenemos también dos misioneras laicas en la parroquia Inmaculada Concepción de Chepes, provincia de La Rioja. Desde hace dos años, ellas están precisamente llevando adelante una tarea de animación misionera. Este trabajo de voluntariado lo hacen porque el Señor tocó sus corazones y las invitó a ir más allá de los límites de nuestra diócesis para poder anunciar a Jesucristo. Recemos por nuestros misioneros y recemos para que nuestra Iglesia nunca deje de ser precisamente evangelizadora de los hombres. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí debería juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos juntos nuestra oración común. A cada intención vamos a responder Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Te pedimos por la Iglesia para que sigas siendo esa luz que saque al mundo de la ceguera espiritual. Oremos. Escúchanos, Padre. Te pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas para que derrames sobre los jóvenes tu Espíritu Santo y sientan tu llamado a consagrar sus vidas al servicio de nuestra Iglesia diosesana. Oremos. Escúchanos, Padre. Te pedimos por todos los argentinos para que recobremos la paz interior, la esperanza y trabajemos en beneficios del bien común rescatando la unión y el amor de hermanos. Oremos. Escúchanos, Padre. Te pedimos por todos los misioneros para que encuentren en tu Hijo la luz y la fortaleza para llevar adelante su vocación comunicando tu palabra al mundo tan necesitado de tu luz. Oremos. Escúchanos, Padre. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y al vino que presentamos en el altar ofrecemos también al Padre nuestra vida con el propósito de ser misioneros de su palabra, de caminar juntos y crecer como Iglesia. Cantamos. Para que tu puedas llenarla llenarla con tu música para que tu puedas llenarla llenarla con tu música Señor, que nuestra vida sea arcilla blanda entre tus manos para que tu puedas formarla formarla, formarla a tu manera para que tu puedas formarla formarla a tu manera Señor, que nuestra vida sea semilla suelta por el aire para que tu puedas sembrarla sembrarla, sembrarla donde quieras para que tu puedas sembrarla sembrarla donde quieras Oren hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso. que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia Mira Padre nuestras ofrendas y que esta celebración sea para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias es nuestro deber y salvación Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso cantamos llenos de alegría Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor oh sana oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro Obispo Marcelo aquí presente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles los mártires y cuantos te agradaron en este mundo a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Recemos juntos con las palabras de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y con senos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo que es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles les dejo la paz les doy mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la este es este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices nosotros invitados a su mesa señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme la gracia de nuestro Padre del cielo se derrama en el pan que es la fortaleza del alma es Cristo en la Eucaristía sacramento del amor vayamos a su encuentro con alegría para quienes no han podido recibir sacramentalmente a Jesús en la Eucaristía los invitamos a hacer suya la oración de comunión espiritual te recibimos señor y lo hacemos alegres de ser parte de tu cuerpo que es la Iglesia te recibo señor en tu palabra en los más pobres en los que quiero allí estás de modo real presente te recibo señor en la comunidad y en la celebración en la oración en el perdón entregado en la paz deseada y otorgada regálame señor tu presencia y mientras espero recibirte en la Eucaristía mientras voy con mis hermanos hacia tu abrazo definitivo dame la fe la esperanza y la caridad para el camino regálame un corazón como el tuyo para vivir amando y nunca separarme de ti amén señor señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras toma mi vida no importa lo que sea tu llámame tu llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir aleluya donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti te doy mi corazón sincero toma mi vida para heredar sin miedo lo hermoso que es tu amor hermoso que es tu amor señor señor tengo alma misionera toda mi vida con tu sed a la tierra que tengas en el dos llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir aleluya donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti y así así en marcha iré cantando toda mi vida por favor los predicando tu grandeza señor tu grandeza señor mi Dios tendré tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios la fuerza en la oración llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir aleluya donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti oración en tiempo de pandemia señor jesús que pasaste haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el mal acompáñanos en este tiempo de enfermedad incertidumbre y dolor te pedimos que nos cuides y protejas del coronavirus y de todos los males que esta pandemia está produciendo en nuestras familias en nuestra sociedad y en el mundo recibe a aquellos que han muerto para que estén descansando a tu lado sana a todos los que estén enfermos consuela a sus familias para que en medio de sus preocupaciones y penas puedan sentir tu paz fortalece y protege a los doctores enfermeras investigadores y todos los agentes sanitarios que buscan sanar y ayudar a los afectados poniendo en riesgo su vida ilumina a los líderes de todas las naciones para que puedan actuar con amor y un verdadero interés en el bienestar de todos danos entrañas de misericordia y un corazón samaritano para transformar este momento de angustia en tiempo de consolación unión y solidaridad nos abandonamos con toda confianza en tu infinita misericordia virgen de Luján madre de nuestro pueblo tómanos fuerte de tu mano sostén nuestra esperanza amén oremos Señor y Dios nuestro te pedimos que lleves a plenitud nuestra vida para que vivamos según lo que significan estos sacramentos y poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia por Jesucristo nuestro Señor amén agradezco una vez más a la comunidad de los padres salesianos y a la comunidad del santuario de rodeo del medio esta celebración aquí en la casa de la Virgen María el padre Oreste Barra de esta comunidad me ha acompañado a él le agradezco y también a los distintos fieles que están junto a nosotros las hermanas de la Sagrada Familia las hermanas de María Auxiliadora y otros hermanos y hermanas de esta comunidad recemos ahora la Virgen por los misioneros para que Dios suscite nuevas vocaciones misioneras en la Iglesia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu nos bendiga Dios todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén podemos ir en paz demos gracias a Dios regresemos a nuestra vida diaria con la alegría de la Eucaristía compartida y llevando en el corazón la palabra de Dios para meditarla y transmitirla con nuestro obrar diario cantamos mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al salvador porque él vino mi humildad todo el mundo me aclamará y la Virgen santa le cantó al Señor dándole las gracias por su gran amor y la Virgen santa le cantó al Señor dándole las gracias por su gran amor al humilde al humilde Dios levantará al soberbio lo derribará al hambriento le dará su pan y a los ricos los despedirá y la Virgen santa le cantó al Señor dándole las gracias por su gran amor y la Virgen santa le cantó al Señor dándole las gracias por su gran amor a los ricos a los ricos y la Virgen